Categoría, típidos, con Enrique Valentino, con Diego Vázquez y con Mauro Segura. ¿Está bien? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chiquitos! ¡Tengo la delantera! ¡Valentino! ¡El rico Valentino! Carrera captada a siete vueltas. ¡Siete vueltas! ¡Nada más! ¡Ya se cayó el primer de los pilotos! ¡Vamos a ver! Porque ya los pasos están apoyando a sus hijos. ¡Vamos, chiquitos! ¡Ya tenemos un pilotepe caído! ¡No alcanzan a ver el número! ¡Nos van a salir acercando! ¡Para no perder el detalle! ¡Caído! ¡Está bueno! ¡Está bueno, ¿no? ¡Sí! ¿Qué es lo que le vamos a hacer? ¡No se han buscado! ¡No se han buscado! ¡Sí! ¡No se han buscado! Al terminar la carrera... ...ya se encuentra con nosotros... ...el presidente... ...está! Vamos a invitarlo... ...a ver si nos queda la verdadera... en el campeón clínico Manuel Javier García Díez y en el campeón en el campeón 35 Mara Señora Mara Señora Enrique García está arrebatando el liderazgo de la carrera y acaba de picar la primera vez la carrera captada ¡Gracias! 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 ¡4k! ¡2.000! ¡Arribas el grupo! ¡Ya caminamos! ¡Sí! ¡Ahí venía yo! ¡No más! ¡De repente me cruzó una picha! ¡Oye! ¡Sí! 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 Ya tuve detalles nuestro amigo Diego Vázquez no lo hemos visto pasar Y viene Diego Vázquez porque vamos a poderlo Es quiso también a nuestro amigo Vázquez Vázquez ¡Aquí me lo ha metido! Me lo ha metido en la carrera Al archivo Rodríguez Vázquez ¡Aquí me lo ha metido! ¡Aquí me lo ha metido! Uno caminó con tres pilotos en la carrera PIGI ¡Aquí me lo ha metido! ¡Lo lanzaron a las dos ruedas! Y vamos a esperar que se confirma Dios los Téjlas Los Fisp todos los te schwOW, y dios Las dos ruedas Tomás las dos ruedas ¡Aquí me lo ha metido! Los oficinos G respuesta los encuentros Fibismo Más segura, Más segura. Más segura, Más segura, Más segura. Más segura, Más segura. Más segura, Más segura, Más segura. Más segura, Más segura. Más segura, Más segura. Más segura, Más segura, Más segura. nos faltan dos vueltas para que termine la capelería y por lo que vemos ellos con el rico galentino que va a llevar los máximos honores registra una vuelta más solamente le quedaría una vuelta la rica galentina para terminarla seguido de Mados Segura Mados Segura también hijo de otro piloto profesional número 30 hija está la pelota del radio la mezaza de la hora ya nada más porque esos pelotitos en verdad se parecen que acaban de salir de una cajita parece que le pusieron dos pilas